¿Se acuerdan que un hombre hace dos años dijo, el Chapo, aquí en Durango, hay a la vueltecita. Héctor González. Pues miembros del crimen organizado circulan en camionetas en municipios de Zacatecas y Durango, sin ser molestados por las autoridades, dijo Héctor González Martínez, arzobispo de Durango. Bueno, que traen camionetas identificadas o qué. No, pero a todo lujo y hombres armados porque se les ve que traen armas largas. Y le habían advertido que había peligro cuando habló del Chapo Guzmán y dijo no vuelvo a hablar y guardó silencio mucho tiempo pero no se aguantó y ahora vuelve a hablar sobre lo mismo. Le preguntaron si ha visto por ahí grupos del crimen organizado y dijo González Martínez, también en Durango. No, también por acá. Por ejemplo, en San Juan del Río, por ese lado hacia arriba de la sierra, también hay muchos. Allá por el lado de Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, por todos lados. Para el arzobispo la presencia de estos grupos de narcos es una tentación del mal contra los campesinos. La gente de los pueblos es sana, buena, sin embargo llegan y les soplan al oído como Satanás. Les ofrecen lana, se los llevan y así es como los convencen. Bueno, ¿y por qué las autoridades no hacen nada, señor? Le preguntaron. Pues dice que es una posible complacencia o el temor a una venganza. No hay ahí el factor económico, simplemente son buenos los campesinos, en paz viven, llegan y les soplan los malos, no es cuestión de la economía, que estén muy mal, que estén muy pobres y que les ofrezcan dinero. Es que, mira, las ganancias son monstruosas, por bien que ganes, por bien que te alimentes, por segura que tengas a tu familia. O sea, ahí está la tentación. Y el negarse implica un riesgo terrible. Sí. Además, ¿quién no sueña con tener un gran poder económico para lo que te dé tu gana? Mujeres, vino, canto, viajes. Todo. Las Europas. Todo, todo. Y no se puede ser muy bueno y de manera pasiva, pues ver cómo pasa el dinero. No. Tienes que subir en esa carga de la delincuencia. Y también quieres aspirar a más. Y también si no tienes un apoyo continuo de parte de las autoridades que pueden respaldar tu siembra, la cosecha, asegurar el precio de la venta que se haga, sin intermediarios, muchas cosas, el transporte, la conservación. Y aquí ustedes dan todas las facilidades porque les prestes tu tierra y se las trabajes, la alquilas.